Estamos grabando. Ella es bollito, es una bollito de verna. Tiene dos meses y medio y se pone grandecita, ¿vale? Y está pendiente de la menta todo el rato. Ahí va, ella quiere amar, antes le ha dado la menta, y a ella le gustó la menta, pero está cansada. Ha mirado Santi, ella está cansada. ¿Ves? Ella es que es de mi mitad ahora y dormí.